¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en ARK Y hoy estamos señores Toma a hacerlo cabrón Y hoy estamos señores Es que siempre me lo hace, ¿qué? Siempre me hace lo mismo tío Al final te quemo, te achicharro, te lo juro con mi Arco compuesto Hoy estamos con nuestros compañeros Fer... Fénix Pringazo, te lo has querido, eh Y nuestro compañero Fer... Eh, guaco Hola guaco, ¿qué tal? Bien, sí, bien, encantado Bueno, y Ferlo Es lo que hace Oye, Ferlo, ponte el escudo por delante Ponte el escudo No, que me jodes el escudo No, no, que no voy a disparar Es más grande el escudo que él Tú fíjate que parece que está amorfo, tío Por detrás del cristal Pero si es que es un amorfo Pero en la vida real también Mira qué patas que tiene de pollo en la vida real A ver, señores Hoy, hoy Mira mi primo dónde está el cabrón, durmiendo Me ha dado el desgraciado Ahí tumbado Coña durmiendo No nos robemos las cosas El guaco sigue aquí, eh No ha venido ningún príncipe Para darle ningún beso Ni se lo vamos a dar nosotros Así que la vea durmiente Se va a quedar aquí durmiendo Hasta que, hasta que él quiera Vale Hoy vamos a hacer un raideíto Hoy hemos estado Esta mañana Ferlo y mi primo y yo Echando ahí un vistazo Por las casas de la gente Todos tenemos controlados Hemos ido con nuestros dragones Nuevos Y Fénix no estaba Es verdad Fénix no estaba No ha asestado Fénix Muy mal Vale Pero ahora al menos ha venido Al menos ha venido y eso está bien Pues Fénix Tenemos una casita que raidear Tío, que hemos visto De metal Aquí es la de casa Vale Y tiene torretillas Pero lo malo Lo malo Es el subir primero ¿Sabes? Si subimos Si subimos Intentamos romper dos Fundación que tienen ahí Y nos Nos podemos poner El Stargate Es más fácil Y CPC Porque entramos con los golems Y CPC A ver No sé si coger Tengo los C4 Ferlo ¿Dónde estaban? Allí En el de este de allí ¿No? A ver Si puedo mirar ¿De qué son los Fundación? De Adobe De Adobe Yo llevo la motosierra Por eso Sí, pero no ¡Oh, te eres puto Ferlo! ¿Qué? Con el Ferlo ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡Me he puesto delante! Vale, tenemos por aquí Mirad Tenemos Misiles C4 Tenemos como 60 O por ahí ¿O tú has cogido ya Ferlo? Porque no los veo No, yo no he cogido Ah, vale, aquí 66 C4 Esta ballesta es tuya, ¿no? Sí Bueno, de Fénix creo Vale Tenemos ¿Qué más tenemos? Lanza misiles Oh, la motosierra Me voy a llevar esta En vez de la que De esta Y esa cospeta Por cierto Es mía No me la robéis La liga que hay aquí Es mía Esta cospeta No sé de quién es Por cierto Y ¿Qué más? Pero la liga que está pintada Es la mía También tenemos Misiles Aquí Y granadas de estas De fragmentación Y misiles guiados Vale Súbete con nosotros Espera, te voy a cenar un poco aquí Como venga algún listo ¿Con qué vamos? ¿Vamos con los dragones Para echar un vistazo primero o qué? Sí Así os enseña los dragones nuevos Chicos Que como visteis la otra vez Estuvimos poniendo los huevos de dragón Pero no os enseña los dragones todavía A ver ¿Cuántos has cogido, se ve? Ninguno Yo de momento ninguno Ninguno, ninguno Voy con la motosierra Para romper ¡Hola! El cielo que rojo está, chaval Hay tormenta de calor Vale, así es como aparco yo Por eso estoy yo aquí Para enfriarla, claro Para enfriarla Vale Tenemos El weaver de fuego este Que creo que es el de Fénix Que es el más blanco El mío de rayos Que es ese que hay ahí El verde Que está guapísimo Como está lo del evento verde Los animales pues son verdes Estos weaver que son De Ferlo y de mi primo Creo F, Lujuria Este es de Ferlo seguro Y este de veneno Que me lo consiguió Ferlo Que no está nada malo Y es lo que me gusta a mí El de veneno Sé que me mola Así que Si queréis Vamos a echarle un vistacillo a eso A ver qué tal Se nos da Me cago en todo A ver Oye, como mola el cielo así, ¿no, tío? Mola un montón Y eso que lo tengo con el gama Espérate que si lo bajo el gama Que tiene que ver Más guapa aún Mira ¡Guau! Qué pasada, chaval Se ve guapísimo Voy a dejar el gama 3 Porque se ve un poquito más Más fuerte O sea, más vistoso Y podemos verlo mejor Vale, la casa está justo en la roca Esta de aquí Vale, le da sin querer Por darle al Al telescopio, tío Vale Esa es la casa de ahí Está ahí justo ¿Vale? Y es una casa que tiene alguna que otra torretilla Como podemos comprobar Justo Ahora Vale Miren aquí A ver A ver, tenemos Un pilar de torretas Que no sé si estará puesta A de esto Supongo que sí Otro pilar ahí Pero lo malo de esta casa Lo malo que tiene es que no tiene Stargate Vale Pero Pero hemos estado mirando Fernando y yo Y creemos Creemos Que desde aquí ¿Estáis aquí ya, por cierto? Sí Es por aquí que os he visto ¿No venís? Ah, vale Pensaba que me había muteado Digo, a lo mejor me he muteado o algo He meso estado viendo El señor Ferlo y yo Que a lo mejor Solo, a lo mejor Hostia, que me he pasado Voy a dejar el dragón ahí, a ver A ver Sube Sí Adiós, chavales Adiós, mundo cruel A lo mejor desde aquí arriba Vale Si subimos un poquito Ah, ¿qué ha pasado? Vaya lagazo, me ha dado ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Estoy fucket, eh Ahora mismo Estoy super fucket Te lo juro, eh Sí Estoy super fucket Tendré que bajar otra vez Pues nada Al ir ¡Hostia, mira dónde me he quedado! ¡Eh! Ferlo, ¿qué dices, loco? Vale, es un sitio muy malo Porque aquí no puedo subir arriba Es donde yo quiero subir Pero le voy a enganchar ahí directamente Que es el sitio donde yo quiero ir A ver ¡Oh! Y le pongo la mierda a la bengala, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado, Fénix? ¿Qué os habéis tirado? Me he caído y me he matado ¿Qué dices? Bueno, ya sabes dónde estamos Oye, tío, ¿qué le pasa a esta wea, tío? Vale, yo creo que ahora sí A ver, esperemos A ver Solo tengo que meterme en el huequito de aquí Ah, bueno, estoy arriba Vale, tienen un funda... ¡No! ¡Uf! Tienen un fundación Ese que hay aquí Que yo quiero Ferlo Que si me engancho Lo puedo romper Vale Creo que lo podría romper Sin que me revienten las torretas A ver Vale Yo diría que sí ¡Ojo, eh! No estoy seguro del todo Pero lo vamos a probar ahora mismo Ferlo A ver Buah Me toca la de esto, eh Mmm No puedo, eh Tengo que subir arriba Casi, casi, eh, Ferlo O eso pone el un C4, eh Da igual, eh Tenemos ahí 60 C4 Me traigo 16 por si acaso Vale A ver Voy a probar una cosa A ver si puedo meterme más Más arriba Es que ahí están las torretas ya, ¿sabes? Es que aquí están las torreticas ya, ¿sabes? Y no quiero que me den Pero creo que estoy bastante arriba ya A ver ¡Hostia! Vale, Ferlo Estoy arriba, eh Completamente Creo que el fundación de este lo puedo romper, eh Vale, mirad a dónde estoy, chicos Increíble, loco Vale, vale Lo puedo romper, Ferlo Lo puedo romper El complicado va a ser el otro, eh Han disparado, eh, las torretas Sí, sí, a mí, a mí Me han reventado toda la pechera ¿Qué dice? Bueno, yo voy a romper esto de mientras Lo que vamos a hacer es romper los fundacións que hay aquí Intentar poner un Stargate Lo más cerca posible Esa es la idea Al menos Esa es la idea A ver Vale Oh, cómo tarda esto, tú Está mirando Está mirando Ferlo Que Que en el En el garaje Hay un Megaterio Dice que se puede coger con el dragón Si lo podemos coger con el dragón Rompemos abajo lo que tienen Cogemos el Megaterio Y lo suyo que sería Tirarle la Eh, hay una torreta disparado, eh Vale, Fénix Has muerto No sé dónde te han metido Pero te han matado Vale Eh, la cosa está en esa En coger el Megaterio Y romper Lo suyo sería la base arriba, ¿no? Reventar arriba Directamente Y con suerte A ver si rompemos el El generador Con la Con el bombazo Que me mete, tío Y Y podemos entrar Vale, voy a saltar para abajo Un momento, a ver Ah Oh Hostia, qué hostia me he dado, nen ¿Qué torreta me ha disparado? ¿Hay alguna torreta Dentro de eso? Mira, Fénix Dónde ha quedado ¿Qué vas a ir, Ferlo? Estoy yendo con alas Claro, si puede venir Desde aquí volando Exacto Voy a coger tu cuerpo Que me lo llevo para allí de mientras Voy a pillar las cosillas Ok ¿Qué hacemos entonces, tío? Dos daces de daño Rompe si quieres este Esta puerta, Ferlo Con los C4 Entramos dentro Ah, no, espérate Que no hace falta Vale, a ver Tú dices que el Megaterio ese se puede coger Sí, casi seguro Casi seguro Pues vamos a probarlo, ¿no? Tienes que probarlo, tío Vámonos dentro con los dragones Cuando nos metemos dentro con el dragón No rompemos una puerta directamente, ¿eh? Que yo creo que a lo mejor va a ser lo mejor Así tenemos más espacio, ¿eh? A ver Voy Dale caña, Manu ¿Cuántas C4 hacía falta para petar esto? No sé, tú ves Tú ves probando No te... No te... De esto Pon... Pon tres y prueba Así, a ver Ponlo, ponlo en el de este No lo pongas en la puerta Ponlo en el de este, tú En el marco En el marco Hay un tío con un dragón, ¿eh? Creo que es Ferlo, ¿no? Ahí, Fenix No, no Fenix, ¿estás con un dragón? Yo estoy en casa Ok, el tío no se ha visto, tú Sigue, sigue, Ferlo Pues lo pongo en medio Bueno, y si viene lo matamos Ya ves tú, qué problema hay Lo pongo aquí en medio Y peto las dos, ¿sabes? Dale, dale La mandanga ahí Lo están poniendo en el suelo, tío Bueno, supongo que se romperá igual El daño le dará Pongo Eso espero Mira, ese sí que se ha pegado ahí Pruébalo ya, a ver Puesto tres Prueba A ver, dale a caña Ya está, a ver No creo que estén en agresivo Porque si no habrían venido Eh Ey Ah, hostia, eres tú No sé qué decirte, ¿eh? Lo estoy intentando Y no sé si es porque están esos bichos ahí No lo sé Exactamente Pero Vamos a probar una cosa A ver si al menos están Nada, pasan de todo, tío Los animales estos Habría que mover el golem, tío Con mover el golem o el rex Batiendo las alas, ¿podremos o qué? No Estos no O el megaterio, aunque sea, ¿sabes? O pegándoles un bocado, tío O sea, es que tampoco ¿Cómo se movían las alas, por cierto, Ferlo? Eh Acostado, creo que era con la Vale, sí Sí que los empujo, ¿eh? Al rex y al megaterio, ¿eh? Mira, 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 loco ¡Toma! Se lo tomó por culo, nen Se ha ido a la beach A tomar el sol Mira, sí que lo tengo Lo tengo, Ferlo Lo tengo Lo tengo, loco Vamos a ponerle aquí unos C4 Aquí mismo, va Eh, Fenix Que se traiga algunos C4 más Eso, eso ¿Dónde va? Quieto Quieto aquí, bicho Está aquí el bicho, ¿eh? Vale Yo solo tengo 6 C4 Pues entonces sí Habrá que ir a por C4 Este C4, Fenix Cuando puedas, Pirfa Están en el En la caja fuerte de las armas Pues Pues métele, dale los C4 Y métele, pero a saco Ferlo Métele Todo lo posible Le voy a intentar tirar Eh, lo mejor puesto, ¿eh? O sea, a lo mejor Si lo tiras en la torre La torre esa Y conseguimos petar esa torre Podemos poner ahí segurísimo El El portal El portal Y si no Y si no queda en la torre, tío En la putada, vale Bueno Voy a hincharlo Y si no queda en la torre Es que eso es lo malo, ¿sabes? La casa nos aseguramos Casi, casi que va a caer en la casa ¿Sabes? La torre Eso ya Jodido, ¿eh? Métele, métele Tú métele a saco Al menos que haga una explosión guapa Al menos eso Vale, lo tengo, ¿vale? Pues entonces Sube rápido Que no te disparen tampoco las torretas Sube bastante alto Ya, ya, sí Voy a ir alto Voy a ir alto Voy a ir bastante alto No te preocupes Bastante alto estoy Vale Perlo Voy hacia allí Ya tiramos casa Tiramos torretas Yo iría por casa, ¿eh? Directo Si tiramos la casa Sería cojonudo Yo iría por la casa, tío Por probar, ¿sabes? Sí, sí Lo mejor yo creo que es la casa Pero es que ahora ni la veo Estoy tan alto que ni la veo, loco Espera, voy a hacer otro No te veo yo, ni a ti Ahora sí te veo Para ahí, ¿no? A ver ¿Cómo lo ves? Que estás un pelín hacia delante, yo creo No sé, tío No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte, la verdad Pues dale caña Si no cae en la casa Va a caer entre la casa y las torretas Sí Eso sí Algún dañará, ¿no? Supongo Por lo menos si abre por detrás Puedes entrar A ver Esperemos que caiga recto O la va a caer bien Me da que cae bien ¿Qué pasa? Que se cae en el aire ¡Se ha caído en el aire! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! A ver ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Dónde va? ¡Arriba! ¡Hola! ¡En un lateral! Pero va a reventar las torretas de ahí, loco ¿Qué te apuestas? Sí, sí ¿Ferlo? Sí Es tu trabajo, Ferlo A ver si revienta el... Es tu trabajo Aquí Observar Cuando quieras No llega Espérate Subo con el gancho Estoy impaciente ¡Ay, Dios! ¡Dale! ¡Hola! ¡Qué poco ha hecho! ¡Hola! Pero ha hecho un agujeraco ¿Pero cuánto daño ha hecho? ¿Se ha hecho mil y algo? Ha hecho muy poquito, sí Ha hecho muy poco, ¿no? Pero lo suficiente como para abrir un agujero, ¿eh? Y cargarse el eólico A ver Yo se lo he visto mil y pico de daño, tío Tío, ¿cómo puede ser? Ha hecho muy poco de daño, ¿no, tío? Sí No ha roto nada, ¿eh? Yo creo que se ha quedado medio bugueado, a lo mejor Al quedarse ahí en la esquina Oye, ¿queréis que pase intentando corriendo pasar y coja el cerdo? ¿Lo intento? ¿Lo intento? ¿Qué tal de vida tiene tu dragón? Eh... Cuatro mil y pico Lo voy a intentar, tío Lo voy a intentar, cuidado Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar ¡Desearme suerte! ¡Desearme suerte! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, loco! ¡Lo tengo! ¡Saque la mitad de vida el dragón! ¿Intento coger otro? Sí, 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 vamos a coger unos cuatro y tiramos una ola de bombardeos A tomar por culo Y tú intenta pillar otro, Ferlo, a ver si puedes pillar alguno, el que sea Te da, eh, te da El mío está a mitad de vida O sea, que... ¿Cuánta vida tiene tu dragón? ¡Ola, que se han quedado hace cuatros aquí! Mi dragón tiene cuatro mil y quinientos de vida o así, eh Que no es que tenga un montón de vida Por eso digo, eh, que lo podéis probar Y había... Creo que habían mapichos como un... Un anquilo o algo así, eh Y eso se pueden pillar Le voy a coger el... El cerdico Oh, shit Vale, pues espérate Que no quiere cogerlo ¡Allá voy! Espera, eh Tú le estás poniendo a ese, ¿no? C4, o sea, el... Ok Vale, y vuelvo a fallar, tío Qué malo que soy con el dragón, de verdad, eh Soy... Vamos Patético Como dice la Tamara aquella ¿Os acordáis de la pava esa? Del no cambie Pues eso Vale, a ver Fenix, tú nos controlas Ferlo y yo estamos en el aire Sí, va I for one y I for two Yo soy I for one, por supuesto Ferlo el two A ver Hay que clavarlas, eh, Ferlo Espérate que lo suyo es que la hagamos A la vez, ¿no? Porque si no... O sea, a la vez Primero uno, después el otro Sí, porque... Vale, pues Se ve ahí, ahí, ahí No, no, se me va, se va el dragón, mira Y estoy dándole a la X, eh Se está yendo solo ¿No será el lag? A ver, Ferlo Si lo vas a tirar, más adelante Sí, sí, sí Vale Ok, genial Ahora, ahora Ha frenado ahora, tío ¿Sabes? Yo estoy bien, ¿no? Vale, si lo sueltas Ahí debería caer encima, eh A ver Muévete un poco Porque si no, no me va a caer, eh El megaterio se ha quedado vivo No jodas No, ha muerto, ha muerto Que se ha quedado en esa postura de pies Ah Bueno, ha caído en el mismo sitio Se está moviendo La veo en el mismo sitio yo, eh No Ha caído al lado de todos los animales Hostia, ya lo veo Vas a romper la puerta como mínimo Sí, el problema es actual es Que a lo mejor me he cargado todos los animales Bueno, no pasa nada Se ve Sí Sí Es que se queda como bugueado, eh Sí, ves Me vuelve atrás Vale, ahí, ahí, ahí ¿Aquí? Yo tiraría ahí, eh Yo tiraría ahí Ahí va Baja, cerdico ¿Perdó? ¿Qué lleva a ser? Ah, se ha ido hacia atrás No me jodas Sí Pues al menos rompe la torreta ¿Romperemos la torreta con eso o qué? Me cago en la leche No sé yo No sé, ¿eh? No sé, porque creo que no Bueno, aún tienen un lanquilo, un bicho bola Y veo que hay un sable todavía Así que Así que no pasó nada, chicos Pero yo no puedo petar el mío Pues si no me lo cargo todo ¿El qué? Que si yo peto el bicho mío Me lo cargo todo Es que ha quedado al lado de ellos Bueno No pasa nada Yo voy a zumbarla esto, eh A ver Es lo que hay, tío O sea, que ahí tampoco vamos a ser aquí los El buen samaritano, ¿sabes? ¿Ha petado? ¡Muerte! No, acércate más Tienes que subirte Vale, voy, voy Voy, 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 voy Espera, ¿eh? Espera, ¿eh, chicos? Allá va, ¿eh? Explosión en 3 2 1 ¡Lul! Esta sí que ha hecho daño, ¿eh? Sí, sí, sí Esta sí que ha hecho daño Creo que hay hueco Esta sí que ha hecho daño, ¿eh? Sí, sí, hay hueco Hay hueco ¿Se han roto las torretas? Dime que se ha roto atrás, porfa No No, hostia Y si tiramos un animalico más para las torretas Debería No sé cómo iremos de C4, pero Pues sí Todavía trae Tengo yo aquí Algunos cuantos Vale Es lo petal tuyo, si quieres O intento coger tu bicho Intenta Intenta coger el bicho Buah Voy a jugármela un poco Pero se ha curado entero el dragón, así que Espérate A ver Voy a ello, chicos ¿Dónde está? Vale, buah Están a tomar por culen Quieres que lo pruebe yo Tranqui, tranqui Me ha roto Me ha roto la armadura ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Hula! ¡Mira mi dragón! ¡Mira mi dragón la vida, chaval! ¡Mira la vida de mi dragón, loco! ¡Lul! ¡Mirad la vida de mi dragón, gente! ¡Flipante! ¡Dios! ¿A cuánto se ha quedado? Pues... Mira, no ve ni la barrita, ¿sabes? Para decirte que no se ve ni la barrita de vida Mira lo que tengo ¡Dios! ¡Buah! Perfecto Vamos a tirarle Vamos a tirarle 160 Que te lo estoy mirando Eh, hay un tío aquí con un pájaro, tú Fuera pajarico, eh Vamos a nuestro sitio Vamos a nuestro sitio mejor Que ahí tenemos nuestras cosas Tía, tío Este lleva... Este lleva C4 Espérate que si lleva C4 se lo tiro, eh Espérate, espérate Vale, espera un momento que me posiciono Y te digo Hostia, como va el dragón Un chaval 160 de vida, ten cuidado Eh, un tor... Una beala y... ¡Fum! A ver... Vale Bueno, si tú lo ves bien, tira No sé qué decirte, tío La verdad Vale, espera Espérate que me pongo del otro lado Porque ahora como te has puesto en esa posición No lo veo bien No, espera, espérate, espérate Que voy a volver, voy a volver Voy a hacerlo bien Porque creo que no está bien puesto Y... Y no se me veía muy fino ahí A ver... ¡Uf! Esto es tenso, gente Esto es tenso Es lo que hay Es tenso Reideo es tenso No te preocupes No te preocupes Que tengo mucha carne Te puedo dar ahora Para que te cure Ok No, si, mira Habla mala si se muere el dragón Y tampoco Mientras compense lo que hay adentro Espero que sí Eh... Un pelín, eh Pero un pelín Un toque Vale Ahí Adiós, morellatos Se está yendo para adelante ¿Qué dice? A ver, a ver dónde cae A ver Nada ¡Lol! Pero se ha ido a tomar por culo Bueno ¡Oh, mira, mira! Esas torretas van fuera, eh Esas torretas van fuera Espérate Que se va a cagar Perlo Es tu turno Porque son tus C4 Vamos, peldito Dale caña Dale caña, peldito Yo creo que sí, eh Yo creo que esas torretas van fuera, eh Yo creo que sí ¿Ha petao? Ha petao No he visto el daño, tío Yo tampoco Las torretas están fuera, creo, eh Creo que han caído, eh Creo que esas torretas se estandean, eh Las torretas sí Han caído Y el generador que está adentro debe haber caído Vale, vale Se quedan, están bajas ¿Apetao el generador incluso? Sí Y no ha petado los depósitos de al lado Perfecto, perfecto Voy a darle de comer al dragón un poco Está jodido Oye, ¿y ese bicho de quién es? Ah, vale, este bicho es el que has traído tú, ¿no? De ellos Sí Voy a pillar los... Quedan 6 C4 aquí en casa, eh Pero voy a pillar los misiles Y la granada de fragmentación, locos Y me voy a llevar los 6 C4 ¿Por qué no? ¡Hala! A tomar por culen Que para esos... Para esos han hecho Bueno, y robado también ¡Uuarrr! ¡Robaditos! Vale Pues voy a coger mi dragón, chicos Y voy para allí, eh Espérate, que esto va muy lento Ahora Voy en nada Además, la casa está súper cerca Ya veréis que no vamos a tardar Nada de nada Este es mi dragón de rayos, señores Ahí estamos Dragónaco de rayos Como le gusta el ferlo Enrayado Y de rayas ¡Uuarrr! ¿Por qué no haces una cosa, tío? Ves a casa Deja el dragón ese Coge el de mi primo Y hace 4 Porque van a faltar, eh Vale Y... Arréglate el pecho ¡Vaya por el lobo! ¡Desearme suerte! ¡Desearme suerte! ¡No! 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 ¡Lol! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Ay, mis pobres yos! ¡Pobrecicos de mí! Bueno, al menos ya tenemos todo Eso sí, me faltan C4 Y no quiero miraros A ver quién coño ha sido Ha sido Ferlo seguro, macho Pues si has dicho tú eso Lo has pillado tú fijo Porque tenía 20 y pico Y tengo 18 O sea... Mira Algo no cuadra aquí, eh Ven, que te lo enseño todo Mira Te lo voy a echar ahí Mira ¿Ves? Como no llevas nada Sí, la verdad es que no llevas nada, eh Ferlo Hola Ferlo Te ha dicho que no llevas nada, tío No, ha dicho Ferlo para que mire él Oye, ¿va a pasar la tormenta de arena esta De los cojones o qué pasa? Y mi Weaver Ahí, vale, vale, vale Chicos Esta es nuestra última oportunidad Es el único que quedaba Que se puede coger Así que Esperemos Que esto pete Porque si no me voy a cagar en todo Ferlo No ¿Eh? ¿Parece bonito? ¿He visto un tío en la casa esa de piedra? No, no, no sé Me he rayado un poco Bueno Voy a ponerle C4 Mi intención Es Romper Me voy a llevar hasta tu dragón Ferlo Mi intención es romper El La torre La torre de De atrás Si rompo esa torre Podemos subir sí o sí Cuidado, Fenix Que te cojo, ¿eh? Vale, vale Perfecto, perfecto Lo tengo ¡Uh! ¡Uh! Tenéis que decir Severete, severete Severete, severete Severete, severete Severete, severete Bueno, no sé yo si Pues un puto amo, tío Del barrio De los chungos del este A ver Me tienes que ayudar, Fenix A ver Espérate un poquito Pues Ahí lo tendrías Yo creo, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí Yo lo tiraría ahí Venga, lobito Hazlo bien, lobito Por favor Haz, lobito Ah, se ha ido pa'lante, tío Se está yendo delante de la casa Sí Sí, sí, sí ¡Dios! ¿Pero qué hace ahí? Menuda mierda Tío, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío De verdad Me acuerdo que no sale mejor Dejarlo haciendo pasada No sé, tío Oye, a lo mejor se rompe por ahí Y justo podemos entrar por donde está el lobo No lo sé, tío ¿Qué hago, tío? Hay que volver a cogerlo Yo lo volveré a coger, está muy lejos Está muy lejos de la paleta Está muy, muy, muy lejos Es que no me fío Ya ha muerto antes, tío Pruébalo con mi dragón de veneno, va Ahí tienes suerte Es que no me fío, tío Seguro que... O... Bueno, va, dame, si quieres Dame, dame el de veneno Si muere, que mueran los míos No, no, usa el mío Que este tiene... ¿Cuánta vida tiene el tuyo? El mío de veneno Ni tiene puta idea Pero este, ¿cuál es? ¿Ese es el mío? Por eso, te estoy diciendo que llevo el tuyo Ah, vale, usa el mío Sin problema Úsalo, úsalo No, que uso el mío Y ya está Que muera el mío Y ya lo Deberete retretar Cuber de fuego ¡Ah, si es el de mi primo! ¡Entonces da igual! ¡Entonces da igual, loco! ¡Si es el de mi primo! A ver... ¿Dónde está, tío? Entremedio de la casa Y la torrela Está en un sitio malísimo, tío Está en un sitio malo para cogerlo Es para cogerlo, tirar para arriba Y adelante Esa me suerté ¡Muele! ¡Muele el dragón! Buah, no, no puedo, no puedo, tío ¡Uff! No puedo, es imposible, tío ¡Fuck! Espérate Joder, tío Me cago en la puta Voy a esperar a que se... Se cure esto ¡Muele el dragón! Sí, sí ¡Ole, tú un huevo, loco! Yo le estoy dando de comer al dragón Porque está este dragón... He hecho una mierda, loco Vente para aquí Ponte... Ponte ya, colócate Y... Y a ver Que te guíes, Fénix Que te guíes, Fénix Voy a ir yendo para allí Porque los C4 los tengo que petar yo Así que espérate que me meto abajo, ¿vale? Va, tío, hay que currárselo, locos ¡Eh! Hay un tío aquí con un bicho loco ¿Dónde? Aquí Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Todo bien? Buenas ¿Algún problema, caballero? ¿Cómo hablo de Fénix? Pues... Ah, muy bien, muy bien Ok, ok Nosotros estamos aquí haciendo una cosa malvada Pero usted no diga nada, ¿eh? Aunque, bueno También te digo una cosa Vale, vale, vale Tira, tira, tíralo ahí Vamos, señores Yo voy a colocarme en mi sitio En mi sitio de explotador, ¿eh? A ver Espérate que me coloco en mi sitio de explotador Un poquito más adelante No me deis, torretas, no me deis Que estoy muy jodido Un poquito más adelante Vale Vale, Ferlo, suelta ahí Vale Ya A ver Buena Buena, 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 buena Yo creo que esta es muy buena, ¿eh? ¿Qué? Muy cerca Sí, sí, yo creo que esta va a ser buena Yo creo que si peta bien Tres Dos Uno ¡Lul! Yo he suenado Ha suenado Ha suenado Que ha explotado, ¿eh? Sí ¿Ha explotado? Sí, ha reventado Ha reventado hasta la A la torre también ¡No me jodas! ¿Qué ha pasado? Voy, 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 voy O sea, el daño ha sido justo arriba Encima A ver Voy Sí, la torre La torre eliminada Torre eliminada Pues entonces podemos subir ya Queda solo una torreta Que apunta hacia ahí Pero vamos Una sola torreta Pero podemos subir en plan Con el Con el Con el gancho ya, ¿no? Tío, voy a esconder aquí el dragón Porque Lo malo es que hay bichos por ahí Que se le atacan Claro Con la puta hormiga No veo la casa, tío Vale Queda una torreta ahí Me ha reventado, tío La La mierda ¡Guau! ¿Dónde estoy, loco? Hostia, que tienen torretas en los lados, eh Hostia, que tienen torretas en los lados Chicos Necesito a alguien aquí arriba, eh Necesito a alguien aquí arriba, tíos Estoy con 60 de vida What the fuck Uff ¿Estás dentro? No No La verdad que no estoy dentro Pero estoy al lado Estoy muy al lado Lo que pasa es que tengo una torreta ahí Que en cuanto Me vea Me enchufa, eh Pero podemos entrar ya, eh Y si entramos del tirón Yo tengo un escudo ¿Cómo? ¿Dónde está? Que no te veo Yo con que pase uno hacia adelante Yo paso a hacerlo Estoy cagado Vamos los dos aquí ahora Como cagado No, no tengo armadura Se me ha roto Te puedo dar una de metal Me tengo todo full La vida full Me he comido He bebido Me queda, por cierto Agua, si queréis Mira La armadura está De metal Y te doy el escudo Yo es que no voy a entrar Con el escudo La armadura de metal Y el pecho todo roto El pecho roto Que es lo que me interesa Llevas el escudo El escudo te cubre el pecho Yo no tengo escudo Si no me lo has tirado Aquí está Míralo Delante tuyo Ah, vale Pero si ya no puedo con el peso Me cago en el ferlo De los cojones Ya, toma mi pechera Dame tu sal Al ferlo O sea, tu pechera Exacto Dame tu pecho Pero te doy la pechera No tengo mochila Es que Es que estamos jodidos Igual Vale Vale, espérate No importa Ferlo Espera, espera Voy a darle Voy a darle Ferlo Voy a darle Toma, toma Toma Preparate Ferlo Tómala esto Espera Esta es verde encima Pechera ¿Tú te puedes mover? Va a estar jodida la cosa En plan de ¿Tú te puedes mover del peso? Ah, sí, sí, sí ¿Sí? Yo voy sobrado de peso Vale Vale, pues Voy a No sé si Entrar dentro de la casa Y romper directamente El de este Sí, el generador Va Me han roto Me han roto Mierda Ferlo ¿El qué te han roto? El peso, tío Que no puedo por el peso, tío Ah, hostia ¿Cuántas palas tendrás a mierda? Muchas Entra corriendo Entra corriendo Entra tú Sí, sí, entra corriendo Entra corriendo Joder, puta Entra corriendo Entra corriendo Tío, no sé qué hacer El problema El problema de la pechera Vale, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Tengo una idea Venimos con una hormiga Entramos corriendo ¿Vale? Vale Es lo mejor Mira, está mi primo Está mi primo Chicos, creo que tengo la solución Si entro Tiro lo que tengo aquí en la mano He pillado granadas Teníamos granadas Así que Mierda, ¿dónde está la hormiga ahora? Arriba, arriba Hay que subir arriba a hacerlo Mierda, pues vamos a subir por el de este, tío Joder A ver ¿Cuántas hay? Tenemos aquí tres Tres Suficientes Retrete de WC Vale, perfecto ¡Vamos para allá, loco! Vente, vente, vente ¿Qué? Por aquí, en el TP Que hay justo al lado, casi Te he dicho que había antes ¿Entramos? ¿Entramos todos follados, Ferlo? Como si no hubiese un mañana Para adentro, ¿sabes? Del tirón Pero del tirón, ¿eh? O sea, sin pensárselo Ni un solo momento, ¿sabes? Si mueren las hormigas En lo que hay Ya se cogerán unas nuevas ¿Sabes? Esta hormiga tiene 3000 de vida, la mía Y esta tiene Un montón de mierda Tiene un montón de mierda Y 3400 de vida también ¿Qué te iba a decir? Ponte la armadura de metal Que llevo De hecho, dos Da igual Entramos de golpe, Ferlo ¿Ese eres tú, el de la hormiga? ¿Fénix? Sí Vale, perfecto Primo Dígamelo Tienes que venir Al obelisco verde El que está en la de casa ¿Vale? Vale, yo creo que entramos, ¿eh? Yo creo que entramos, ¿eh? Sí Mira, loco Atento ¡Lol! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Vamos, Charlie! Os voy a dejar un huequecito, loco ¡Oye! ¡Oye! Yo creo que está adentro Cuidado Apagan al generador Claro, si Eso estoy ahí Esperando Ya está Ya está Perfecto Voy a recuperar las cosas ¡Tío! ¡Que estoy super bugueado! Hormiga de mierda ¡Joder! La madre que la parió ¡Hostias! ¡Hostias! Que no contaba con esa Cuidado Cuidado Que te pierdas ¡Uh! Mis cosas Aquí A ver Ferlo, aquí tengo tu pecho, ¿eh? Lo digo para lo de Para lo de tus alas, claro Cógete cualquiera Si es el otro Que es mío también Me han roto el pecho No me lo creo, tío Me tendrás que dar una hora Ferlo Coge lo tuyo Cógete el escudo también Y te lo llevas Más que nada Porque voy a hacerlo A pasármelo todo Eh, ¿por qué tengo un pecho? ¿Ah? ¿What? Si, el escudo Termina de romper Vale, creo que ya Cogí Estoy en el obelisco Salud Digo, se me ha roto el pecho Pero se me lleva un puesto Lo que estaba viendo Es el del otro ¡Ja, ja, ja! Y a Ferlo Le quita las alas ¿Qué más vuelo? Toma, Ferlo Ah, hostia Toma, toma, toma Coge, coge Coge eso, coge eso Ferlo Vamos Ya está hecho, loco Esto ya está hecho, ¿eh? Esto ya es nuestro, ¿eh, babies? Sí Uf, nos ha costado Tres años Pero ahí estamos Lo primero Vamos a salir de aquí Vamos a quitar los 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 Mierda, no tengo hachas Siempre vengo sin putos hachas, tío Uf, estoy echando enojo A ver qué hay Siempre vengo sin hachas, tío Hay que romper las camas, tío Por si aparece la peña Y matar a los tíos, ¿eh? Vale, las cajas fuertes Hay que reventar A ver, a ver Lo que pasa es que estamos todos juntos Y aquí hay que meter muchas mierdas Tengo motosierra, yo Sí, con las cajas fuertes con la motosierra No la vas a romper No, pero para la cama Y Fenix, quita las hormigas, tío De aquí Está en todo el medio, loco ¿Que podría salir? Sí, sí, sí Pero en recto, claro Sale en recto Espérate A ver si hay aquí Aquí hay un hacha ¿Hay un hacha? Voy a romper la... Me cago en el buitres A ver Pues vale, perfecto A chita Para romper las camitas Venga Y los tíos también, ¿eh? Hay que matarlos Me cago en la leche Porque Nunca sabremos Ahí, perfecto Bueno, aunque sabes que te digo ¡Hostias! Espérate que este tío Llega rifles y de todo Una pistola Pues sierra Balas ¿A quién han disparado? A mí, Orbega Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale Vale, pistola Me lo llevo Vale, espérate que voy a hacer una cosa Ferlo, cuidado, cuidado ¿Eso qué es? Fenix Colocando Cuidado Ferlo Que es que no voy a perder el tiempo No, no, ahí están mal Ferlo Ah, vale ¿Están abiertos todos los armarios? Pero que no es eso Que voy a romper las camas Así Que me da pares Ahora tener que pegar Hostias Perfecto Hostia, ¿qué dices? Que este tiene una skin de estas de... Bueno Que se ha roto Al generador ¿Cuántas gasolina tiene esto? Armarios Fabricator, ¿qué tal? Oh, mira Munición Pa' casa La munición no le dábamos Y la pólvora pa' nosotros Esto También pa' mí Que se me ha roto un montón No tiene nada más que comida Los armarios como están Mierder Mira, en la mesa hay bastante pólvora ¡WALA! El segundo cantidad de aceite, chaval Eso hay que llevárselo, ¿eh? Eso hay que llevárselo ¿El qué? ¿El qué? Métele, métele, métele Pero yo miro yo el primero lo que hay, ¿eh? Uy, ¿pero qué hacéis? Fénix La verdad que cantidad de pólvora, chaval Fénix, tío Te vas a morir al final Ya, es que... Si se carga todo en una hormiga He puesto nueve Que no me deja poner más ¿Por el suelo o algo? No Da igual, pues peta eso Y ahora le tiramos Métele, métele ¿Han petado? Se han quedado Una se ha quedado 200 Y otra 5.000 Ok ¿Te deja meterle más o qué? Ahora, cuando se vaya el polvo, supongo Ah, hostia, claro No me deja meter más Porque no tengo más ¡Qué pringao! Cuidado Pues me quedan seis, ¿eh? A ver, que yo todavía tengo Los que te he robado Igual, si tengo misiles y de todo Tengo un montón de mierdas aquí Lo hemos traído todo ¡Cuidado! Espérate, que has roto el suelo Sí Ya me he fijado Ya Vale, espérate que eche un vistazo A ver qué hay Ahora para que no haya nada ¿Sabes? Vale, acá hay una Hay que ir a una caja fuerte ¡Uf! ¡Uf! ¡Hala lo que hay! ¡Uf! A ver la otra Bueno, la otra no mucho Pero la ballesta, por ejemplo, azul para mí Las ocho granadas para mí A ver aquí Esta es la buena Esta es la buena ¡Pachache! 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 ¿Ya estoy robando? ¡Ya me estoy! ¡Qué pringao! A ver, que eche un vistazo abajo del todo Que no he visto Vale Un C4 Tampoco ¡Uf! Esto es lo interesante A ver, si estáis cogiendo cosas, loco Si lo estoy viendo ¡No! Estoy cogiendo yo lo del desierto Para que no tengo pechera ya Bueno, ir pillando, ir pillando ya Ya podéis pillar Ya se ha visto todo lo que hay Los armarios también, ¿no? Sí, sí, los armarios Todo, todo, todo Estoy pillando ya todo Que esto hay que llevárselo para casa, nene Mira el escudo, Lila, tú Venga Esto me lo llevo Esto también para mí Esto es para mí Esto es para mí Esto es para... ¡Mira! Una espada que no tenía Mira los tres... Tres rings de estos del... Del de este tú Esto es para mí ¿Para qué coño quieren la gente unas aletas, tío? ¿Para qué quieren unas fucking aletas, tío? Hay que llevar... Hay que llevarse las recetas Los suyos son las recetas, tío Sí, eso es lo más importante Tío, ¿le he dado a la Q o qué coño le he dado? Ah, aquí Pues os voy a decir que tenemos... Tío, no me salen... Tengo un problema ¿El qué? Que no me sale lo que... Dale a ver info Lo habrás quitado Da igual Es que no me sale, tío ¿Cuál era? Ver info en tu lado En inventario Debajo de donde pone fabricación A ver si ahora dándole aquí Ahora, hermano Ahora ya podéis pillar Ya podéis pillar a eso Que os saco Pillad lo que salga del rabo, nene Pero lo que salga de la punta del raven Perfecto Uff Pues a ver Realmente Nos ha costado Pero por el hecho de las cositas que hay así De los patterns y todo Mira, de la mantis lila y todo, ¿sabes? Montura de paracer con plataforma amarilla, loco O sea que Ir pillando, ir pillando Que aquí vamos a llevarnos cositas guapas Vamos a llevarnos cositas guapas Recordad que abajo están los... Los dragones, eh Vale Tenemos almas para invocar otra reina Buah, de lujo De lujo Vale Ahí se puede conmigo la hormiga Va, mientras se levante Que me siga Vale Voy a ir a pillar más cosillas Es que hay... Hay... Hay cosas, eh Sí, sí Parece que no, pero Las patterns que tienen Ojo, eh Son buenas patterns La de... Vamos, la de la nieve no la cojo ni para atrás ¿Sabes? Pero vamos, ni muerto Cojo yo esa mierda Pero esto, mira De ascendant De esta de camuflaje ¿Sabes? Clipa Mira, tienen hasta de... De... De esto, tío Del... De Mosasaurus Me parece que es esto O algo Cogiendo las balas De las ferrotas Sí Esto de qué es ¿Araño? ¿Araño, tío? ¿Araño o la araña? La montura no me la lleva Mira, ¿esto de qué? Balas de cañón Es que tienen un montón de mierdas, tío Mira, mira, amarilla Tache Ok ¿El cuerno de gusano? Me lo voy a llevar, el cuerno de gusano Vale La gafas para el Rex Una gilipollez Pero me la voy a llevar Bueno, yo creo que ya Hemos hecho el día hoy Aquí, la verdad Mira, esta porra me la llevo La pólvora, hay que cogerla La pólvora y el aceite, tú Familia, vamos a buscar Los dragoncitos Que están por aquí abajo Nos hemos tenido el Argentavis Que como podéis ver Flipas Está cargado con todo Y bueno Y ellos llevan sus cosas también Claro está Que van todos los animales cargaditos Vamos Voy a llevarme yo el dragón ese A Z-Way también Que está por ahí, veo Falta Ese que tienes ahí, primo Ese dragón Falta por coger, creo ¿Cuál? Ah, no Ya lo habéis pillado El rojo ese ¿Quién se lleva el rojo? Yo Vale, perfecto Pues nada, chicos Pa' casa Estamos al ladito encima, ¿sabes? Que es lo bueno Que estamos al ladito Al ladito, al ladito Por cierto Espérate ¿Me he comido mis cuerpos? Sobre todo que no nos queden cuerpos nuestros Ferlo, por ahí Que no los puedan coger Para tirarnos en casa, ¿sabes? Llevan Llevan mucho rato ya No, yo ahí veo uno Porque veo un rayo verde Yo me he comido Veo uno de aquí arriba mío Que me los voy a comer Vale, he comido Vale, y vámonos por aquí Y nos vamos Por raídito hecho, eh, tíos Nos ha costado Un rato Nos ha costado Pero Pero hecho está Hecho está Y aparte que ha salido bien Hombre, con la pólvora que había Y todos recuperamos los C4, eh Yo creo que sí, aparte con todas las balas Sí Estaban abiertas las torretas Es verdad, todas las torretas abiertas Tienen las torretas abiertas la gente No sé por qué las deja abiertas Pero bueno Ha salido Borfit, ha salido Borfit Familia, estamos ya en casa Estamos con el Argentavis Que está ya Bastante, bastante, bastante Full de cosas Habrá que trasladarlo todo a A lo que es la Las cajas fuertes y todo Pero bueno, eso lo haremos poco a poco Ahora ya fuera de cámaras Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Gente, la verdad es que ha estado bien Ha estado intenso Ha sido bastante largo Nos hemos rayado un poquito ya Porque Es que ¿Cuándo hemos empezado? Por lo menos A las 4 ¿Otro y algo? A las 4 Son las 7 y media Son las 7 y media O sea Simplemente el hecho de coger animales Y tirarlo Coger y tirarlo Muerto Hemos muerto Hemos muerto Tirarlo Hemos muerto ¿Sabes? Curar los dragones Todo Ha pasado un montón de rato Entre fabricar los C4 Que nos faltaban Y todo Ha pasado En 3 horas Por lo menos Casi A que veáis Unos 30-40 minutos De vídeo Ha pasado 3 horas Pero bueno Así que nada Por lo menos O más No, no Que lo digo yo Que son 3 horas y media Mínimo Por cierto Tengo tu ropa Hacerlo Voy de amarillo No me gusto Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Familia Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado del raid Y todo Está bastante bien Hemos sacado sus cositas Y eso Os mola Están aquí los compañeros Dejando las cosillas ¡Oh! Mira que gracioso, tío Es la primera vez que veo esto Tengo un pico en la espalda Ah, porque no es la mochila buena Bueno, que me enrollo Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye, bye Adiós Adiós Adiós